hola amigos de texc hola cómo están se acuerdan de innovadores felipe liscano y hoy tenemos un participante más en el programa hoy tenemos lo nuevo de hp la envy 13 la nueva computadora tope este es el tope no recordemos que hp tiene dos topes de líneas la espectre y la envy y hay un tercero para los que son jugadores a la omen claro que es espectacular esa línea ya lo hemos probado acá y estamos encantados con lo que esa máquina puede hacer entonces queríamos empezar mostrándoles algo vamos a arrancar le dimos encendido y en cuestión de unos segundos tenemos ya el computador bueno estuvo rápido eso estuvo bastante rápido esta es la nueva envy 13 de hp ok bueno déjenme hacerle preguntas porque yo no la conozco he visto algunos portátiles de hp pero esta en particular sí entonces aquí en esta dirigida esta es interesante que pongas eso porque bueno primero algo que vemos y que sentimos es que es una portátil extremadamente liviana de acuerdo no hay que ser extremadamente abultado para acá por ejemplo hace poco estábamos hablando de la nueva macbook estamos hablando casi el mismo peso sino un poquito menos ok sí a chasis de aluminio muy elegante bien presentado buena cantidad de puertos incluso usb tipo a sí clásicos están desapareciendo en otras barcas pero acá todavía siguen estando vigentes están dirigidos los que obviamente el target es muy ejecutivo pero también el target puede ser un creador una persona que viaja y mucho un generador de contenido porque a pesar del diseño y a pesar del peso potencia hay una cosa que me gusta y que me llama la atención y ojalá podamos hacer un zoom acá y es el lector de huella tenemos lector de huellas lateral integrado a la tecnología y muy bien ubicado ok y además tiene unas texturas yo no sé si ustedes las alcanzan a ver acá muy elegantes no me lo esperaba es muy bonito es el computador muy bonito el diseño es muy angular hace días estábamos hablando de los computadores de microsoft y una de las cosas que nos llaman la atención porque los computadores de microsoft han sido tan exitosos es la cuestión de las bisagras y el diseño entonces claro yo ahora acá y me doy cuenta que por ejemplo la bisagra inferior de la pantalla me funciona como un estante pantalla claro es un diseño muy inteligente que me permite guardar las proporciones y el diseño que quiero mantener sin embargo entregándome una buena funcionalidad otra cosa que yo como un usuario foráneo que no uso tanto HP me doy cuenta y es los parlantes tienen un diseño bastante interesante y son producidos por bank and open si lo dice o bluesen o bluesen bueno como sea es una marca muy muy reconocida muy primer muy primer digamos que HP no ha sido ajeno a estas cosas yo no sé si vos te acordás que hubo una generación de envy que eran beats si que eran beats audio que eran buenísimas yo tuve la verdad si otra con harman ahora están con pan o bluesen si lo pronunciamos bien seguro Samir nos va a... Samir si sabe como se llama los conoce yo creo toda la vida han tomado café por allá en el centro pero es un diseño muy bonito el sonido es muy bueno tienen un ecualizador integrado de la marca si para toda la configuración de sonido teclado retroiluminado buena distribución de rectas el regal es una huequina para desbloquearlo no no la configurado no la configurado no la configurado entonces desbloquee lo que no veamos la clave ultra secreta de Andrés que debe ser como tres veces el uno si más o menos acá está bueno la pantalla quiero preguntarle sobre la pantalla precisamente ah ok porque es muy amarrado a la tendencia la menor cantidad de bordes solo abajo tiene solo abajo tiene bordes pero digamos que es algo que yo agradezco hay una cosa que está pasando con las portátiles de alto performance digamos que creo que hp y apple son como las dos únicas marcas que no se han metido en esa tendencia de poner por algún extraño motivo la cámara frontal la ponen abajo bueno hay un interés rarísimo no o sea te ven la nariz perfectamente en skype hay una cosa que a mí me gusta y me disgusta a la vez de eso que será o sea hace poco tuve la oportunidad de ver a un fabricante chino que vamos a nombrar ahorita ok que tiene la capacidad inclusive de tener una cámara mecánica o a la que no lo expliquen aún interesante esa parte me gusta de pronto la perspectiva a veces no me favorece si 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 total total pero por la cantidad de selfies que ven en instagram de felipe total porque la perspectiva es algo que a él le importa ahora cuénteme otra cosa Andrés cuénteme sobre el interior o sea ram rom y demás ah bueno acá estamos hablando de una core 5 de octava generación de octava si ya nada de sexta octava generación entonces estamos hablando de potencia estamos hablando de muy buena potencia en esta configuración en específico tenemos 8 gigas de ram y tenemos eh 256 gigas de un disco de estado sólido un disco duro de estado sólido si de almacenamiento no son la mayor cantidad de gigas pero definitivamente te garantiza que vas a tener una buena cantidad de espacio para respaldo para moverse y empezando a ser mecánico ya vieron la velocidad a la que arranca el computador y definitivamente es tremendamente rápido en todas sus funciones bueno la pantalla es bien curiosa bien particular o sea no se parece a la de su competidor a nivel de Apple no pero las dos son muy bonitas muy divertidas hay una cosa que me ha gustado mucho de la pantalla y ya la ensayé al respecto como se pueden dar cuenta es una pantalla con un acabado mate una de las cosas que nos hemos dado cuenta nos preguntamos por qué HP decidió ir por este camino es precisamente por la ultra portabilidad del computador esta pantalla cuando uno se sienta no sé en la sala de un aeropuerto que está al lado de una ventana muy grande y llega mucho luz se sigue viendo perfecto algo que yo quiero ver desde los ángulos exacto la perspectiva la perspectiva es muy buena desde los ángulos uno creería que uno con una pantalla mate pierde pero en este caso no será y por qué estábamos hablando también de ultra portabilidad porque es que hay una cosa que me encantó en el computador pregúnteme cuánto dura la batería cuánto le dura la dichosa batería HP dice que dura 14 horas ¿y si? de corrido porque generalmente las marcas lo ponen... claro porque es una situación ideal pero digamos algo que yo hice fue me la lleve para un día normal de oficina lo que en mi caso es edición de algunas fotografías, correos electrónicos, presentaciones y mucha música eso es puro periódico en computadora y salud entonces le dimos este uso 12 horas que bien 12 horas eso es muchísimo tiempo ahí también me estoy dando cuenta que trabajo muchísimas horas pero definitivamente funcionó muy bien y el hecho que me haya dado no sé o sea es que Felipe una de las cosas más curiosas de esto es que no hace tanto estábamos hablando de computadores de 2 horas 3 horas de batería 4 era un 4 no uno se creía pues mejor dicho pero que algo una buena máquina no un anepto no algo con un procesador serie M una cosa así sino algo que es un computador en todo el sentido de la palabra te esté dando por encima de las 12 horas a mí me parece asombroso eso me gustó bastante bueno pues Andrés ¿cuándo? no mentiras no podemos decir cuándo porque este vídeo no lo hemos publicado pero esperamos muy pronto si ver la reseña de esta Envy en texetera.com hay una cosa que me ha gustado de las últimas propuestas de HP cuente, cuente y es que incluso se acuerda que hace poco reseñamos la 360 si si una de las cosas que me está gustando de la marca es que cuando te las dan te dicen esto es para el ejecutivo moderno y te dicen es como para este tipo de persona pero cuando las usas te das cuenta que son mucho más adaptables y que tienen cosas interesantes entonces esperen a ver pronto la reseña no solo para que veamos si es capaz de hacer lo que nos dicen que es capaz de hacer sino que otros usos ok que otras cosas además miren esta nueva versión del logo de HP que la habíamos visto en una serie de máquinas pero no en ah bueno de una esto es un dato curioso que me contaron en la marca si ven este logo en alguna de las máquinas de HP es que estamos hablando de sus topes exacto gama alta esa es la gama alta de HP con ese logo ya saben como reconocerlo perfecto muchas gracias y los esperamos en texetera.co un gusto hasta luego y los esperamos y los esperamos